La mayoría de las personas que habitan las cárceles son varones y varones jóvenes, 18 a 25, 30 años. La cárcel tiene un color, Rita Segato siempre dice esto, el color de la cárcel latinoamericana es el color de nuestros sectores populares. No es una cárcel blanca de clase media, sino que es una cárcel, podríamos decir, morena, morocha, porque son los jóvenes varones de los sectores populares. Hay un aproximadamente 6% de mujeres que habitan las cárceles. Ese es un problema para las mujeres, paradójicamente, porque hay muchas menos cárceles de mujeres. Entonces una mujer que comete un delito en Quilmes, provincia de Buenos Aires, probablemente tenga que cumplir su pena en La Pampa, porque solo hay dos cárceles federales, tres ahora y algunas en el noroeste, para los casos de mujeres que transportan drogas en el norte de otros países hacia el nuestro. Pero hay muy pocas, entonces tienen que ser enviadas muy lejos de sus hogares. Y bueno, esas dos cuestiones marcan la realidad de las cárceles de nuestro país. Que los sectores, los jóvenes varones de los sectores populares son los que mayormente la habitan, y que si hablamos de mujeres en las cárceles son una absoluta minoría. Ahora, que la cárcel funcione bien o mal, importa poco, porque como los que van ahí son los despreciables, los monstruos, los asesinos, los violadores, los ladrones, poco le importa a una parte de la sociedad. Y eso hace que las condiciones de vida al interior de las cárceles, aunque también hay diferencias, no son homogéneas en todo el país, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, no cumplen estándares mínimos de habitabilidad. Ni siquiera hablemos ya de que los presos y las presas tengan acceso a derechos. Habría que recordar una cosa que es básica, pero que me parece que muchas veces olvidamos, que es que cuando una persona va a la cárcel, primero, solo debería ir si está condenada. Solamente una vez condenada debería estar privada de libertad. La realidad de las cárceles argentinas es que el 60% de las personas que están ahí están procesadas. No sabemos si son culpables o inocentes. Esa es una primera cuestión. 60% que son inocentes. No sabemos si son culpables o no. Entonces, eso no habría que olvidarlo cuando uno analiza las condiciones en que se encuentran las personas, porque todas esas personas directamente no tendrían que estar. Ahora, cuando hablamos de condiciones de vida al interior de la cárcel, además de esa primera injusticia, todos padecen situaciones de falta de condiciones mínimas. Quiero decir, agua potable, comida que se pueda comer, ropa para el invierno. Y todo eso lo proveen las familias. Y ahí también hay otro elemento que tiene que ver con la condición femenina. El grupo, el colectivo de familiares, es un colectivo absolutamente feminizado. Son las mamás, las hermanas, las hijas, las esposas, las novias, las que sostienen la economía del preso. Entonces, ahí hay un elemento también interesante. Habitualmente se dice cuánto cuesta un preso. Y se mencionan cifras altísimas, 70 mil, 80 mil pesos, depende de las investigaciones, las jurisdicciones. Ahora, ese dinero no va a sostener al preso, sino que va a sostener todo ese engranaje de arquitectura carcelaria, servicios penitenciarios, profesionales, y todo lo que rodea la existencia de la propia cárcel. No llega a garantizar condiciones mínimas de habitabilidad de ese espacio carcelario. Bueno, ahí hay incluso toda una discusión, diría filosófica, sobre la función del castigo. Primero, la primera pregunta es por qué pensar que el castigo resuelve algo. En cualquier plano de la vida, no solo ante la comisión de un delito, sino en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, la idea de que el castigo resuelve. Una persona hace algo que no debe hacer, que además hay otra cuestión previa, que es, ¿cómo determinamos qué es delito? ¿Cómo definimos lo que es delito? Lo que en un momento histórico es delito, 15 años después no lo es. Entonces, tomo el ejemplo de matrimonio igualitario, hace 30, 40 años que se casaran, simplemente que tuvieran relaciones dos hombres era un delito, o dos mujeres, ahora es uno de los derechos más interesantes que hemos conseguido en los últimos años. Bien, entonces primero determinar qué es delito. Luego, ¿cómo devolvés? La teoría de la retribución, que es la que sostiene el castigo penal, es una teoría absolutamente construida. O sea, vos me robás un celular, yo decido que te voy a sacar tres años de tu vida y te voy a colocar esos tres años en una cárcel. ¿Resuelve el robo del celular? No, porque me robaste el celular, a mí lo que me importa es que me devuelvas el celular. Que vos estés tres años, cuatro meses o tres días preso, pareciera más bien pura venganza, pura retribución, pero ni siquiera retribución que se puede equiparar, porque la retribución real sería que vos trabajes para devolverme ese celular. Si uno lo pensara en esos términos de, digamos, de equiparar la situación, devolver la situación al estado anterior. Y de ninguna, y digamos, pensar que aplicar cuotas de dolor, la cárcel finalmente, y yo mencionamos aquí a un criminólogo noruego que muchos y muchas admiramos, que es Nils Christie, que define el sistema penal como meramente un sistema de reparto de dolor. Cuando un juez aplica tantos años de condena, cuando se decide una privación de libertad, se está aplicando cuotas, cucharadas de dolor, dice él. Entonces, dice, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que entender que estamos repartiendo dolor. Años de cárcel son segundos, minutos, horas, días de dolor. Entonces, eso me parece que no se puede visualizar. Y la cantidad de dolor que determinás aplicar frente a determinado delito, bueno, hay una idea me parece un poco mágica y equivocada, de que cuanto más grave sea el delito y más años de pena apliques, eso puede servir para algo. Y la verdad es que no sirve para nada, porque no repara ese daño cometido. Seguramente durante esos años a esa persona se le aplica mucho más daño que el que haya podido cometer, salvo que estemos hablando de casos muy, en términos de cantidad ínfima, como un genocida. Entonces, claro, todo el daño que un genocida comete no alcanzarían vidas, muchas vidas, para equipararlo. Pero en la inmensa mayoría de los casos, que no son esos, la cantidad de vejaciones, mutilaciones, torturas, violaciones de derechos que se cometen durante, yo te diría, un año en una cárcel, seguramente superan en cuota de crueldad lo que esa persona pudo haber hecho en un episodio. Gracias. 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 Gracias.